...porque nadie te culpa si preestar... Sudacaya regresa, Ñañito. Sí, es. Todo bien, hermoso, estar de nuevo en el escenario. Luego de estar fuera de los escenarios durante cinco años, regresan con más proyectos. Sí, o sea, tenemos algunos shows pendientes y de ahí por ver, ¿no? Si se vienen nuevos temas o más shows o, digamos, que fluya. Y ese Remember se lo pegará en el Festival Latido. Este próximo sábado 18 de marzo vamos a estar con el festival. Vamos a tener muchas bandas, vamos a tener gastronomía, vamos a tener música, arte, diseño, fera independiente. Entonces, todos invitados el sábado 18 de marzo a Salinas. A ver, cuénteme, Ñañito, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar aparte de su? A ver, vamos a estar Sudacaya, van a estar Swing Original Monks, vamos a estar compartiendo el escenario con Los Corrientes, The Pound, La Máquina Camaleón, Cometa Sucre. De todo un poco, para todos los gustos. Todos estos artistas nacionales integran el mega cartel que presenta el Festival Latido, que se realizará por primera vez en la playa de Punta Carnero, Sudacaya. Nata Cassette, en corto.